No te pienso detener, si te vas a marchar, si me vas a olvidar, y empiezas otra vida sin mi, si tu crees que es lo mejor alejarte de mi, anda puedes volar, yo te presto mis alas, con las que un día yo volé, en mi propia ilusión, en mis sueños de amor, que me inventé en la vida por ti, y tan solo sabe Dios, que nunca te hice mal, mi pecado fue amar, como lo hice contigo, que en otra historia tu la vivirás, que tan solo en mi sitio santo amor, en ti no hay culpa, yo quise soñar, y tu me hiciste vivir la ilusión, quise encontrar mil y un amor, quizás tan solo te esperes soñar, yo solo pensando que en mi, se murió la ilusión, porque nada dura para siempre, Dile a la nube en que hoy te vas, que me dejaste destrozar el alma, quizás te quieran reír, al mirar el dolor, porque ya nunca más vuelvo a verte, No te detengas, sigue tu vida, busca en tu suerte, otra ilusión, sin que hay heridas, mientras yo pienso que fue mi error, que tus palabras fueron mentiras,